Chicos, no les meto tanto texto, simplemente recuerden suscribirse al canal y activar la campanita Porque pronto se vendrá el especial 30.000 suscriptores, que mucho ojo, va a ser en directo No va a ser video, no va a ser video Y pues habrá muchos sorteos de monedas MyClub que la verdad no se pueden perder Ya nada más, no se les olvide entrar al grupo de Discord que ahí avisaré las dinámicas que habrá en el directo Pues para que se vayan preparando con las cositas Ahora sí, vamos con el video Chicos, volvemos con la misma plantilla, pero en la banca tenemos a un nuevo icónic Que ya se la saben, es Nakamura Como pueden ver, pues no lo tengo 100% familiarizado porque lo tengo en 93.9, de verdad cuesta Es izquierdo, se usa claramente el MP y su estilo de juego es un creador de juego A mí la verdad se me hace muy bueno y por eso lo uso de revulsivo Tiene dos toques, marselleza, tiro larga distancia, paso primer toque, paso a profundidad Muy bueno con los pases, tiro de tres dedos Algo rápidamente que cabe corregir Es de que la otra vez en el video de Owen confundí el centro con rosca con el pase cruzado Siempre me pasa de hecho Ahí me corrigieron y la verdad es que muchas gracias Porque pues la verdad a veces se me va el pinche rollo El centro con rosca es para tiros de tres dedos Y el pase cruzado, ese sí es el tiro con curva Para centros pues En lo que se destaca en Nakamura, pues ya saben Controle a balón, pues los pases, la verdad es que sí es muy bueno Finalización tiene 87, pues bueno Balón parado es lo importante, balón parado y efecto Lo malo es que no tiene cañonero como para que le dé ese plus Pero de igual manera sigue siendo muy bueno Lo que no tiene para nada es velocidad, aceleración y salto Mucho menos cuerpo Pero la potencia de tiro sí se nota Y pues bueno, nos vamos a lanzar un partidito Pues a ver qué pedo, a ver si le pinche que aquí mi bola oro Me da suerte Mucho ojito actualizando un rival de 1188 Vamos a meter a Manuel Neuer Que salieron en flecha normalita Vamos a meter a Tiago para que la arme Vamos a meter a Nakamura Vamos a meter a Nakamura para que lo vean Yo sé que Kaká está en flecha azul Pero ahorita lo metemos al cabrón Es más, lo vamos a meter a DMC La plantilla, el rival que tampoco es nada mala Tiene a Van Dijk Y mucho cuidado con ese pinche Van Dijk Comenzamos nosotros con la nueva equipación del Corinthians Puta madre La comenzamos perdiendo razón Ese Cole es mágico Ese Cristian Pensé que nos iban a marcar, güey La cagamos, la cagamos muy pero muy cabrón Y la verdad pues No hay que confiarse sobre todo al rival en especial Es a contra que hubiera caído Hubiera caído sí o sí Y la casa Nakamura Nakamura Chingándose uno Metimos a Kaká No me acordaba No me acordaba Hay un poquito de delay Claramente lo hay Y la verdad es un poquito tedioso Tedioso por el hecho de que ya saben cómo se pone el juego Se pone pesado Se pone lento Hay tirones de lag Hay tirones de lag sobre todo Y eso es algo pues bastante incómodo Ok esa Hakimi bola, oro Hakimi got Ok Nakamura Nakamura Que buenísima jugada Algo a destacar de Nakamura Y que les quede muy claro Es de que Nakamura en el MP Si está bueno La verdad Pero obviamente se da en la madre Con otros MP Como lo dice Kaká Que pues Kaká es un jugador de huecos Y la verdad Para mí es el mejor De los mejores De los MP Que buenísima wey Bueno como continúa diciendo La verdad es que Nakamura Si se la pasa en el MP Por esa zona centro hacia arriba Pero la verdad es que también baja mucho Baja muchísimo Era desesperarse obviamente Porque es un creador de juego Pero si se nota que baja muchísimo Y parece que estás jugando Con un 4-4-2 No es que si se siente Se siente el delay chicos La verdad Se siente luego luego El delay que hay Bueno no estamos para quejarnos Hay que jugar así mero Así mero Así mero jugamos Con lag y todo Y pendejo Para que hice la doble presión A la wey Que buena Campbell Que buena Campbell Campbell agarras Nah que lento wey Le pesa el culo Ok a proteger el primer palo Ese Rosiki Ese Rosiki es muy Está muy bueno Está muy bueno De MC Se siente muy lento el juego Como pueden ver Mira ni siquiera puedo hacer jugadas wey Porque de en serio va Super le Ahí va Nakamura Ahí va Nakamura Que bueno Nakamura Que bueno Nakamura Que bueno Nakamura Que buen pase Nakamura wey Es que es muy raro Por ejemplo Yo uso a Messi En el MP también En el de 103 Siendo un creador de juego Y la verdad Lo siento muy diferente A Nakamura Siendo igual Un mismo creador de juego Claro obviamente Las estadísticas son diferentes Se siente igual Digo pendejo Con igual Se siente diferente Que buen pase De Nakamura Mijo Nah esto es un bugazo Es un bugazo No la clavo Naimar Pero es que está muy lento Que la verdad Yo ni siquiera hice esa madre Se hace sola Espérense Espérense Vamos a mandar Una rata Con Nakamura A ver que pedo No Que feo le pegó Te digo Tiene efecto Tiene efecto Pero obviamente Por balón parado O sea Si tú haces un Como se llama Un tiro libre Con Nakamura La verdad es que Si va a ser muy bueno Pero la verdad A la hora Que dar el efecto Así de una rata Una pendejada Así Le cuesta Bueno medio tiempo Va 3 a 0 5 tiros Un tiro del rival Estamos defendiendo Un poquito bien Lo digo un poquito bien Porque la cagué al principio La cagué al principio Ahí vamos a dejar a Nakamura No lo vamos a mover De hecho Tiago Ni siquiera tocó El pinche balón Tiago ya no la armas Recuerden chicos Se me fue el pedo Decirles Que estamos en el evento De marcar un gol Estamos en el Open Challenge Pues por el hecho De que pues ocupo GP Me gusta recolectar mucho GP Y sobre todo Me gusta jugar muchos Estos eventos Porque pues se consigue GP Y siempre muchos me preguntan Oye como es que tienes tanto GP Tengo varios GP Pero tampoco tengo tanto Ah pichino Y Marta Bien pesado el juego Está bien pesado el juego No ya se desmarcó ese goal Se desmarca el bicho No se desmarca Ay bicho Ay la velocidad Que buena Que buena pelea el bicho Mira ven puede ver Que Nakamura Está junto con Raijar Ah se está más abajo Que Raijar Por el mismo hecho De que te digo Es creador de juego Sirve mucho Tener otro Pues otro jugador ahí Para hacer toques Lo que quieras Pero pues fuera de ese pedo Ah para algunos No les puede llegar a gustar Por el mismo hecho De que baja mucho Y tal vez a ustedes Les gusten más Un jugador de huecos Como les caca Un Iniesta Un Cruyff Y es que la verdad Si o sea Un MP En ese tipo de formaciones Es muy útil Ay va Nakamura Ay va Nakamura Ay va Nakamura No no tiene velocidad El pendejo Está bien lento el juego Está bien lento el juego Wey No Se me escapó Loco Es que si es lento La verdad Si se siente que es lento Poquito Poquito Tampoco tanto Como otros cabrones Que esos si son lentísimos Pero bueno Te digo Tanto como por un MP Eso si es fundamental El ataque Me gusta mucho Nakamura Siempre te lo digo Por el hecho de que Es muy bueno con los pases No Golazo de Neymar A la verga Que acá se cansó Está cansadísimo Loco Vamos a meter a Ronaldinho Y a Rashford Por Neymar Chicos chicos Recuerden que estamos En el evento De un solo gol Y la verdad No es que sea mamón No piensen Que voy a ser mamón Pero No pendejo Métete gol Realmente Pues necesitamos Meternos un gol Para igual que el rival Se lleve Ok Nos dejamos meter un gol Por el mismo hecho De que pues Es un pinche golito La verdad Pues el evento Se trata De que te dan 25 mil de GP Lo cual es muchísimo Te alcanza para un Te alcanza para un tiro En el box Así que pues de igual manera Pues también ayudamos al rival Pues bueno He visto que algunos Se ponen Este Te dejo hacer 3 goles Y tú me haces 3 goles Y me he topado Con esos güeyes Realmente Realmente cuando yo Me lo encontré Me topé con uno Les digo Y no lo grabé No lo grabé Porque ya iba jugando Como en el 50 Cuando reaccioné A su jugada Y dije Puta madre Pues sabes O sea está Está con madre Que te dejan hacer 3 goles Y tú también les metes 3 goles O en el de 5 goles De igual manera Es que lo importante Es no bajar valoración No quiero que me tachen de mamón Porque le voy a decir Ay te dejaste ganar Lo que sea Que digo El rival si me gana Me va a bajar Un chingo de valoración Y eso es lo que no queremos Ya con este resultado Estamos contentos La verdad Ya tenemos nuestros 25 mil de GP El rival también Así que todos contentos Todo feliz Todo contento Pero cabrón Cágate adentro Ok vamos con Nakamura Para que vean Que no tiene nada de efecto El pendejo La rata con Nakamura Es que le falta el cañonero Güey Vieron como le pegó así todo Dos chaquetas como el de Embele Les digo Ese roseki En el medio la verdad A mi no me gusta Pero Si es muy bueno el cabrón Si es muy bueno dando pases No no pendejo La cagaste Hoy va Ronaldinho Ronaldinho Ganala si la ganas papi Si la ganas papi A huevo que si Bueno me gusta mucho Que Nakamura haya demostrado Para que vean Que pues bueno Tiene sus partidos buenos A veces si tiene sus partidos malos Pero realmente En ese tema de definición Si le pega con potencia Aunque tu des una chaquetita así Quedó 6 a 1 Buen partido por nosotros De igual manera como les digo Ambos nos llevamos el GP Lo cual es lo importante De MVP Tenemos a Messi Y pues Neymar en la DC Que también es muy buena dupla Simplemente que no me gusta tener como Algo no natural En la DC Messi es un creador de juego Que está en la DC Y Neymar es un extremo Profilifico Que está en la DC también Preferiría algo más natural Como te digo Un cazagol Un hombre de área O unas bajo la manga Pero que sea protector de balón Lo que sea Pero pues aún así La armaron bien Y más abajito Tenemos a Nakamura También con un gol Y una asistencia Como les digo Pudieron ver poquito De este Nakamura No es una review Como tal de Nakamura Pero pues bueno El punto de esto Es ver nuevos jugadores Nuevas cosas A probar nuevas cositas Y a ver que tal Lo cual Nakamura Me está encantando Nos subieron 3 puntitos ¿Ves lo que te dijo? O sea no nos iban a subir casi nada De hecho al rival Nomás le bajaron 3 puntos Bueno completamos el desafío 1 Como les digo Pues nos dan 25 mil de GP Que nos sirve para un box Pero yo los voy a ahorrar Bueno chicos Este fue el partido del día Como pudieron ver Ahora a Nakamura En la MP Que la verdad es un jugador No muy común Es un jugador muy común Y me gusta Y pues me gusta enseñárselos Para que vean que pedo Como juega Para los que llegaron a sacarlo Pues bueno Si lo quieren usar o no O pues que tal les parece O que tal les va Digamos que fue una review Pequeñita No tanto como tal Pero bueno Consideremoslo como una review A Nakamura La verdad no se a cuanto Llega impulsado Nunca lo he impulsado No me gusta impulsarlo Como les digo Nakamura simplemente va a ser Para MP Para MP La verdad yo no lo uso de MC No me gusta Y tampoco lo uso de DC O de segunda punta Porque realmente tampoco funciona Bueno no me funciona a mi También sobre todo Me gusta usarlo En el segundo tiempo De revulsivo Ya nada más como tip Recuerden que con Nakamura Se puede chacalear Por el tiro a larga distancia Tiro ascendente Y sobre todo su potencia Bueno pues aquí comenten A quien tienen a Nakamura Cómo lo usan Tips, consejos Lo que gusten Y aquí los estaré leyendo Yo me despido chicos Que tengan buen día But No mames No mames Tengo mi gore Tengo mi gore